Te ha costado decidirte. Casi nos matan, ¿sabes? Y aún podrían. Vargas. ¿En serio? Muy bien. ¿Y si me la quieren volver a ser? Dios. Ya está. ¿Es que se te ha ido la olla? ¿De verdad quieres saberlo? ¡Abran! Dios, ¿qué hacemos aquí? Cerñirnos al plan. ¿Esto era parte del plan? Seguidme. ¡Vamos, vamos! ¡Cago en todo! ¡Rehispaciadón! Muy buenas chicos y chicas, soy Kelvin. Y estamos aquí en un sorteo. ¡Oh! ¡Me están disparando de loco! ¡Me van a matar! ¡Wow! ¡Nos recuperamos! ¡Vamos! ¡Hemos perdido a los compadres! ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! ¡Me caí! ¡No! ¡Mierda! ¡Pon! ¡Ea! Ya estamos aquí con los notas estos. ¡No! ¡¿En serio? ¡Muy bien! ¡Napal! ¡Vamos a jugársela! ¡No! ¡Te lo huevo! ¡Toma! ¡Toma! vamos, por aquí, ¿no? hay que empujarlo joder, si que pesa la caja esa de mierda están por todas partes vale, todo despejado esto parece un laberinto es como si no quisieran que nos fuéramos dejémonos de las cárceles una temporada ¡oh mierda, un guardia! ¡hola amigo! ¡Eraig! ¡Eraig, de mente! ¡bájanos la escalera! ¡estamos cerca! ¡ahí está el faro! como te he dicho sigue el plan no lo celebremos aún no nos ven ¡oh! ¡me he quedado corto! ¡uh! eso es me he quedado corto el saltado muy ligero putos nervios super emocionante la parte esta ¡estamos cerca! ¡ahí está el faro! como te he dicho sigue el plan no lo celebremos aún aunque parece que muchas veces que te has quedado corto no te quedas corto pero si, esta vez me había quedado corto ¡ahora! ¡uh! ¡que es! eso es sigue buscando ¡no nos hagas caso! ¡ahí está! ¡vamos! ¡que no se caiga a la cruz! ¡qué chime! ¡estoy detrás de ti! ¡ahí! ¡ahí! ¡no han visto! ¡conmigo! ¡a la pared! ¡ahora! ¡sip! ¡anquete! ¡vamos! Yo es que no miro de atrás, ni por Sam ni por nadie. Vamos, 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 vamos. No, no, aguanta. No, loco, no. Te han dado, tío. No sé para dónde voy, estoy perdido. Me he quedado loco, sin palabras. Me he quedado, os lo juro, se me han saltado hasta las lágrimas, estoy con la cena esa. Ya voy, ya voy. Tengo que seguir. Chia, tío. Me han gollo y pa' otro. Dios mío. Tengo todos los pelos de punta. Todos. Es alucinante. Buah, es que. cuando cuando he visto que disparaban y que le daban el hermano digo no y abuta y después cuando se pone sin derecho y enfoca ese primer plano darle para atrás si queréis es el primer plano de la cara de nathan no como le cae la lágrima incrédulo en plan esto no me puede estar pasando a mí es que es alucinante brutal gente es que es brutal no puedo no tengo otras palabras para decirlo mira esa es elena esa es del uncharter el 1 vale es la periodista un pequeño resumen creo que es lo que han hecho en esta intro todavía a ver si se me aclara toda la garganta que todavía estoy un poquito aquí en gollipao muy bien he llegado abajo vale según la señal estás en las coordenadas me temo que yo seguiré corriendo abajo recibido ten informado desde luego madre mía según mi reloj te queda un cuarto de la botella quieres subir estaré bien no puedo estar lejos si no lo encuentras pronto lo dejamos si fue encontrar muy bien oh qué guapo tiene que estar por aquí casi seguro aunque meterse en gruta con un cuarto de botella no creo que sea muy sabio ni muy buena idea una rueda una rueda ahí está el camión ah ahí estás lo encontré muy bien qué pinta tiene está baqueteado pero el cacao qué tenemos aquí vale veo la carga parece que están casi todas las cajas ¿sueles hacer un recuento preciso? tendré que entrar para hacerlo espera qué guapo gente vale allá vamos vamos bueno buenos días chicos estoy dentro parece que la mayoría sigue bien mira tenemos una dos tres vale por lo que cuento nos faltan dos cajas voy a buscarlas espera ¿por qué no subes y coges una botella nueva? esas cajas tienen que andar cerca ya verás la otra caja está atrapada bajo el camión escucha asegura asegura la otra caja primero y luego subiremos el camión mira por eso te pagan una pasta gansa la otra caja tiene que estar cerca la otra caja tiene que estar cerca o ahí quizá o ahí quizá por ahí no hubiera cabido no entiendo tenemos un control rápido que nos quedamos inocentes ¿no? ah mira ahí está encontré la otra caja una menos falta la otra métela en el camión ya casi hemos llegado bien nos vemos pronto ¿en serio? ah vale pues no pesa mucho vale esa caja ya está asegurada justo a tiempo estamos encima de ti te enviamos el enganche bajando vale está en posición enganche el camión y te lo levantaremos un poco vale tengo el llave voy a intentar pasarlo por uno de los ejes deberíamos estar vale estate atento al oxígeno no tengo ningún medidado vamos que yo sepa aquí uff que mareo y aquí he enganchado en uno y en otro eje y ya van dos vale camión asegurado el totalizó muy bien apártate vamos a izarlo cuando quieras y ahora la cajita bien es suficiente si es hora pero no me lo tienes no prometo nada vale tengo la otra caja voy a atarla por atrás vamos vamos sin problema todo hecho bueno ahora se caerá el camión o algo y me dejaré mi atrapado no son algún desgraciado venga vámonos antes de que suceda cargamento en estado de revista y con cinco minutos de oxígeno dios oye igual quieres quedarte a ver si puedes encontrar algún tesoro más nada estoy bien ¿quieres subir? me encantaría dime cuando estés en el enganche vale tengo que ir yo al enganche vamos a dar un primer plano alrededor a ver que es lo que lo vemos buah mira que preciosidad ¿cómo te sientes? pues mejor ahora que he salido del río voy a estar una semana oliendo a pescar vamos a ir a buscarte aguanta aguantando que todas las iglesas vamos a ir a buscarte ¡Gracias! Sé bien que hayas vuelto, Drake. Sí, yo también me alegro. Pásame tu equipo. Ahí va. Gracias. Anda, esta botella pesa poco. Sí, solo te estoy facilitando el trabajo. Limpiar el equipo con agua dulce. ¿Y qué es lo que hemos rescatado? A ver. ¿Qué tal por ahí abajo? Dame un segundo. Drake, he de decir que no ha sido la inmersión más lenta que haya visto. Espera, ¿eso era un cumplido? Estoy impresionado. No, ¿sabes lo que es alucinante de verdad? Tu olor. ¡No sé, tío! ¡Qué grande! ¡Qué cruel, tío! ¡Se lo voy a contar a ella! Ojalá pasaran todo esto mañana. Acabemos con esto. Mi héroe. Otra vez para allá. ¿Qué tal si dejas que otro vaya adelante la próxima vez? ¿Un descanso? No, no gracias. Prefiero esto estar en la oficina. Sí, bueno. De todas formas, no esperes que la próxima inversión sea pronto. ¿De qué hablas? ¿Y el trabajo del jueves? Ajá. Miremos por aquí. ¿Me haces los honores? Sí, claro. Gracias. Vaya. Mira esto. Hemos encontrado cobre. No sabes cuánta pasta vale esta mierda. El cliente nos pagará una buena suma. ¿Seguro que no quieres fundirla y sacarte unos cuartos? Venga, a celebrarlo. Aún la invito yo. ¿Ir de juerga con vosotros? No, 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 no. No sin un plus de peligrosidad. Si no te importa, haré el papeleo y me iré a casa a entrar en coma. ¿Otro día? Como quieras, eh. Buen trabajo. Gracias. Vaya puta mierda. Eh, eh, Ney. Ney, espera. Eh, ¿qué haces aquí? Tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? ¿Qué es? Un contacto me ha informado sobre el accidente en la costa de Malasia. Oh, no. Eh, el barco está intacto. ¿Sí? El cargamento está esperándonos. Eres insistente, lo reconozco. Y... Ya llegó el dinero para el equipo. Estamos preparados. Salvo que, eh, mi mejor hombre, en el que confiaba para el trabajo, el único, se ha acojonado. Yo nunca acepté para empezar. ¿Y ese contacto tuyo... ¿Tiene permisos? No, no los tiene. Vale, nadie consigue los malditos permisos. Pero, Nate, ¿no ves que eso nos favorece? Si no hay permisos, no hay competencia. El barco es nuestro. Sin permisos, yo no voy. Nate... Esto es para retirarnos. Los dos. No sé tú, pero yo no quiero trabajar en salvamento hasta los 60. ¿Tú sí? Es mejor que la cárcel. Mira, yo paso. Y tú también deberías. Bueno, tú llévatelo. Hazme el favor. No voy a cambiar de opinión. Solo consúltalo con la almohada, ¿no? Saluda a Carla y a los niños. ¿Quién es? Sin presiones, Nate. Pero piensa en ello. Parece que has hecho los deberes. Zona de búsqueda acotada. Será un hallazgo brutal. Interesante. Cabrito. No. No. Ni hablar. Tú te vas con los otros. Vamos a ver. A ver qué tesoro tienen aquí. Crefé a tu hermano mayor hace unos años. Sí. Una de las cosas más raras que he encontrado en mi vida. Está guay, ¿eh? Un doblón español hallado. Sí. Ese es del uno. Ese es del uno. Ese es del uno. ¿Quién iba a imaginarlo? El submarino estaba en medio de la jungla, todo guapo, tío. Mira, Sully, Elena y él. Míranos. Espera, déjame. Mira, este es el diario que lleva a Sully en el pecho cuando le dispararon que paró la bala. ¿Ves el agujero de bala ahí? Está guau, ¿eh? Está guau, ¿eh? Se aco de dormir. ¿Y esto qué es? Ah, esto es del otro. Este es del... Este es del... Este es del... Este es del... Este es del 3, creo. Aunque no me acuerdo. Muy bien, de eso. Pero bueno. Tendría que volver a jugarlo, creo yo. Es que se lo he jugado menos. Pero también estaba muy guapo, ¿eh, gente? Es que la verdad es que no tienen... Es que va... Es que me encanta. Muchísimos hombres han matado por esto. Está guau, ¿eh? Venga, déjalo ahí. ¿Y esto qué es? Aquí dándonos un... Dios. Eh... Gracias por nada, Sandimas. Gracias por nada, ¿por qué? Foto del hermano. Nada. Seguro. Menudo viajecito. Hmm. Mmm. Otra vida, Chloe. ¿Y esto? Ya no es mi estilo. Es lo de los Jetty, ¿no? No me acuerdo. Una pistola de agua. Sí. Ya viene. Está cubierto. Estoy rodeado. Diana. Es que le estoy dando al otro. No le estoy dando al otro. No le estoy dando al que quiero. Muy bien. Tengo que seguir moviéndome. En el otro. No le estoy dando al otro. Ahí lo vayan a ver. Tengo que mover el suelo. Vamos a ir con el otro. Vamos. Te tengo Profesional Si, dale Un trofeo Te caga ¿Por dónde se va aquí? Ah, por aquí Como un puto pro Mira, en Nepal La foto es donde ha estado también Madre mía Vaya, nos hacen falta otras vacaciones Hace demasiado Mira gente en el espejo, que guapo Bueno La lavadora, la secadora Dios, tiene la casa Es una mierda, eh Loco A ver que hay aquí La foto de la boda Ah, que al final se casó con Elena, loco Vaya Eso, ha estado bien Este es el vestido Un pedazo Kelly que tiene El pavo, ¿no? Vale Esas son las escaleras de bajada No las había visto inicialmente Llevas mucho tiempo ahí arriba Estaba investigando una cosa ¿Así lo llamáis ahora? ¿En serio? ¿Te importa coger la comida? Aún estoy acabando por aquí Ah, ya, sin problema Gracias Vamos allá Listo, vale ¿Has terminado? Sí ¿Sabes? Probablemente sea muy largo y esté lleno de ratas Pero para eso están los editores Dios, qué hambre Qué buena pinta Bueno No salí ¿Qué? No te he entendido Perdona Perdón, ¿qué tal el día? Ah, todo bien Un día típico en el paraíso Tuve que sacar un montón de basura del río ¿Sí? Al menos has podido ir a nadar ¿Encontraste alguna basura interesante? No Había algo brillante Un camión de principios del siglo XXI Cuídate Al parecer los nativos lo llaman zenith Cosas así Aburrido, vamos Háblame del artículo Bueno Empezó como algo superficial Sobre el turismo en Bangkok Pero No creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque Porque Todos Comentaron de inmediato lo fuerte que era la contaminación Que era como un shock para los pulmones En cuanto te bajabas del avión Bueno Entonces cambió y se convirtió en una energía sobre... No estás escuchando a tu mujer, nazo ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues estoy en... Aquí, pinchando con un tenedor ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Tú sigue? Era... Era interesante ¿Sí? Sí. Interesante. ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿De este? Es sobre la ciudad perdida de Bangkok. No, no, la de Bangkok no. Ciudades cerca de Bangkok. Perdidas por las cercanías de Bangkok. Caray. Vale, lo siento. Eso fue muy valiente. Estuve cerca ahora. Como a tres pueblos. Sí, cerca de algún pueblo. Jameson te ha vuelto a preguntar por lo de Malasia. Jameson siempre me pregunta lo de Malasia. Nate, creo que deberías aceptarlo, de verdad. Es que no quiero, ¿sabes? De verdad, no ha conseguido los permisos. Y quedamos en no volver a hacer esa clase de trabajos. No merece la pena. No, no suena tan arriesgado. Vale, si solo es por los permisos. Ni hablar. Podrías llamar a Sullivan. ¿Cuánto hace que no lo ves? ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí. Lo dejo pasar por mí, ¿vale? Agradezco el gesto, es solo que... Voy a ir a lavar los platos. Para, friego yo. ¿Los esperaste anoche? No, tú cocinas, yo limpio, está bien. O sea, al menos, déjame, déjame intentar ganármelo. Deja que nos lo jugamos. ¿Qué, nos lo jugamos? Sí, sí, tu jueguecito de la tele. Seguro que puedo, que puedo batir tu récord. ¿Crees que puedes batir mi récord en mi jueguecito de la tele? Sí, y creo que tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No me hace falta saber cómo se llama. Te he visto jugar, saltar y correr. Y para eso tengo un talento nato. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Jugamos? Vale, vaquero. Vale, mira y aprende. Ya, estoy aprendiendo. ¿En serio? ¿A quién se le ha ocurrido esto? ¿Cargarse? Sí. Esto está tardando un montón. No tienes paciencia. Cuando entiendes algo, será que... Vale, vamos a ver. El Crafán de Q. ¿A quién se le ha ocurrido esto? No, no, ¿cómo...? 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 ¿Cómo haces que ande? Pulsa el botón Start. Lo sabía. De acuerdo. Ya está. Vale, tienes que correr hacia la cámara. Correr hacia la cámara. Y el botón Círculo es tu ataque. Gira. ¿Por qué me persigue una roca? Tú corre y calla. Pero si no le he hecho nada. Eh, salta. Salta. Deja de gritarme. Te estoy dando ánimos. Te apoyo. Sigue, sigue. ¿Ese es un zorro? Un vaticón. Parece un zorro. Un zorro o vaqueros. Vale, destroza las cajas. ¿Por qué quiere el zorro de sus señoras? Y es un rato que le ha doliado. ¿Por qué sigues jugando a esta? Porque se me da genial. ¿O se que le ve la gente a los videojuegos? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Perfecto! ¡El bárbico de los tornos lo ha tenido! ¡Es un bárbico! ¡Ese bicho no tiene pinta de mal! ¿Has visto alguna vez un bárbico? ¡Ah, no! ¡Pero seguro que no llevan zapatillas! ¡Eh! ¡Qué pasada de gráficos! ¿A que sí? ¡Ese bicho no tiene pinta de mal! ¡Ah! ¡Ey! ¡Llegar con Tungue! ¡Ah! ¡Vale! Ya lo tienes y que sí. ¡Claro que lo tengo! ¡Y yo me he criado con esto! ¡Mierda! No la roba. Y la roba, eso se le llama roba. ¡Si y eres un experto en sistema! ¡¿Cómo? ¡Nada! ¿Te metes conmigo otra vez? Tú céntrate. ¡Mierda! ¡Que espirai! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Y ya está? Te lo has ganado. ¿No dirás en serio? Yo casi lo tenía. Pues prueba otra vez. Venga, doble o nada. A mi coche le vendría bien una limpieza. ¿Cómo? ¿Te vas a poner a fanfarronear? Tiene un modo fácil. Lo activaré. Caray. Todo es más fácil en el modo fácil. Sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sabes hacer en la vida real? ¿Qué sabes hacer? No te pases. ¿Qué te parece esto, eh? ¿Alas, contento? Sí, claro. ¿Tú? ¿De verdad? Ven. ¡Niqui, niqui! Aún no está abierto. ¡Estamos cerrados! ¡Venga, tío! ¡Vale, ya voy! Ya voy. ¡Gilipollas! Sí, ¿puedo ayudarte? Sí, estoy buscando a mi hermano menor. Tendrá tu altura más delgado y sin canas en las sienes. ¡Lol! ¡Me alegra verte, Nathan! ¡Dios, Sam! ¡Oh, vale, vale! ¡Con calma, con calma! ¿Cómo creía que vi cómo te disparaban? Y así fue. ¡Aquí! ¡Dios! Los médicos, los médicos, bueno, médicos, me recauchutaron y me devolvieron a la celda. Sí, pero... Hice varias llamadas, lo comprobé. Todo lo que oía y lo que encontré confirmaba tu muerte. Nathan, matamos a un guardia. Querían ver cómo me pudría en esa celda el resto de mi vida y casi lo consiguen. Dios, Sam, no. Te juro que de haberlo sabido habría ido a... Habrías vuelto, lo sé, Nathan, lo sé. Ahora lo importante es que estoy fuera. Eh, eh, ¿sigues conmigo? No sé. Necesito aire. No irás a desmayarte, ¿verdad? Pues... pues no sé. Tengo que digerir esto. Pues muy bien, gente. Espero que os esté gustando esto. Vamos a ir dejándolo por aquí. ¿Cómo has llegado? ¿Y cómo me has encontrado? Vale, vale, echa el freno. Ya sabéis, si os gustó, darle like. Y hasta el próximo capítulo. Quiero saber de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.